¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a platicar de un fenómeno que desde hace mucho tiempo tiene muy intrigados a los expertos en investigación clínica y en otras disciplinas, por ejemplo en biología molecular, en microbiología. A lo largo de la historia la especie humana ha enfrentado muchísimas epidemias, mucho mucho más graves que la que estamos enfrentando y sin la ayuda de la ciencia y las consecuencias desde luego fueron terribles. Las epidemias de peste, de cólera, de tuberculosis, de fiebre tifoidea, de viruela y hay otras más desde luego. Incluso en el caso de las enfermedades más agresivas como la peste, sobre todo cuando se transmite por el aire, es una variedad de peste que se conoce como peste neumónica, algunas personas parecían ser absolutamente inmunes. Mantenían una relación social continua con personas que luego enfermaban, ayudaban a cuidar enfermos y no enfermaban a estas personas. Lo mismo pasa, hay muchas historias en relación a las epidemias de cólera y de otras enfermedades que le he mencionado. ¿Por qué? A lo mejor tuvieron suerte de no ser picados por una pulga en el caso de la peste bubónica o de no haber aspirado una bacteria que llegara hasta sus pulmones en el caso de la peste neumónica o de no haber comido algo que había sido de alguna manera bañado con agua sucia como en el caso del cólera. Pues sí, podría ser suerte, pero es muy improbable. Verá, en el caso de una enfermedad infecciosa, la gente enferma normalmente está emitiendo agentes infecciosos por miles o millones. Si usted se acerca a una persona enferma de COVID-19, se expone a una granizada virtual de virus. Hay personas que o no se enferman o se enferman y no tienen síntomas. El virus entra en sus cuerpos, pero no les hace nada. O lo que les hace es tan pequeño que la gente ni se da cuenta. Es difícil estimar exactamente cuánta gente permanece asintomática cuando se infecta con SARS-CoV-2. Es difícil porque para tener una estimación real sería necesario hacerle pruebas a toda la gente del mundo. Y no es práctico. Ni siquiera es deseable porque la cantidad de dinero que habría que gastar para hacer esas pruebas universales es tan grande que, bueno, habría que tomar dinero, por ejemplo, del presupuesto de hospitales, el presupuesto para pagar y mantener a la gente que ayuda a los enfermos, médicos, enfermeras, laboratoristas, etcétera, personal de limpieza. Entonces, a gente que está arriesgando sus vidas todos los días por todos los demás. Si usted utiliza ciertos trucos estadísticos, puede estimar de manera aproximada cuánta gente se ha expuesto a COVID-19. De hecho, se ha infectado y aún así no muestra síntomas de la enfermedad. Ni hoy ni nunca. Las mejores estimaciones indican que entre el 20 y el 45 por ciento de las personas que son infectadas por SARS-CoV-2 no desarrollan la enfermedad COVID-19. Ni cuenta se dan. Este estudio, por cierto, lo puede ver usted, o cuando menos los comentarios, en el sitio electrónico de los Centros para Control de Enfermedades y Prevención, por sus siglas en inglés, CDC, el famoso Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, que tiene, entre otras cosas, algunos de los laboratorios más avanzados del mundo para la investigación microbiológica y que ha sido protagonista en varias películas en relación a enfermedades en los últimos años. Es un centro, es una organización con una fama muy bien ganada. Bueno, con base en su experiencia, estiman que entre la quinta parte y la mitad de las personas que se exponen al virus y se infectan no muestran signos de la enfermedad. Y luego hay personas que tienen signos y síntomas molestos. Se van a la casa, tienen escalofríos, fiebre, la nariz les molesta, se quedan un tiempo molestas y luego se les quita. Por cierto, pronto vamos a hablar de los efectos a largo plazo. Es uno de los temas que ustedes han mencionado y ya que le hacemos caso. Bueno, este también es otro tema que sabemos que es de su interés. Bueno, regresando al asunto. Existen muchos motivos para creer que este fenómeno sucede prácticamente con todas las enfermedades infecciosas. La comunidad científica empieza a describir con detalle este proceso e incluso ya lo ha bautizado. Se llama tolerancia a la enfermedad. Este término cada vez se hace más y más exacto, cada vez se hace más y más preciso. Se ha comenzado a investigar en animales de laboratorio desde hace quizá casi desde principios de siglo, poquito después de principios de este siglo. Usted puede, por ejemplo, tomar animalitos e infectarlos con una bacteria que produce una enfermedad parecida al cólera humano. Los animalitos se deshidratan por una diarrea que no se detiene con nada y se mueren. Bueno, hay animalitos que soportan la enfermedad y resulta que a la hora de estudiar qué es lo que está pasando dentro de estos animalitos, hay varios procesos de protección que se activan de manera automática. Por ejemplo, cambia la distribución de cierto tipo de sales en la sangre. Esto hace que la concentración de sales en la sangre reduzca la posibilidad de que el líquido que está circulando por las arterias salga hacia los intestinos y forme diarrea. Este cambio en la fórmula química de la sangre reduce las posibilidades de diarrea y los animalitos, en lugar de tener una diarrea mortal, tienen una diarrea que los molesta un tiempo y se les va. Se ha visto esto también con seres humanos. Hay probablemente unas mil quinientas millones de personas en todo el mundo que tienen parásitos, gusanos, parásitos en los intestinos. Estos gusanos son grandes y producen daño físico, perforan el tejido. En muchos casos estas perforaciones pueden producir infecciones graves, inflamación grave del intestino que requiere de hospitalización, de atención médica urgente, a veces de cirugías de emergencia. Pero hay personas y muchas, muchas que tienen estos parásitos por décadas y no se les notan y no sienten molestias. Parece que, entre otras cosas, hay ciertos procesos moleculares que hacen que los vasos sanguíneos que rodean a los intestinos sean más resistentes al ataque de los gusanitos. Si un gusanito perfora uno de estos vasos sanguíneos, el vaso sanguíneo se repara mucho más rápido. Eso reduce la cantidad de sangrado y eso reduce los síntomas molestos de la presencia de estos bichitos. Se han encontrado casos de este tipo, primero en plantas, es en donde los investigadores por primera vez identificaron este fenómeno, pero ya se ha visto en animales y en seres humanos. Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, la información disponible sugiere que probablemente el 90% de las personas que se exponen a la bacteria de la tuberculosis no se enferman. El otro 10% puede enfermar gravemente y morir. Es una enfermedad muy, muy presente en el planeta y en la actualidad acaba con la vida de un millón y medio de personas cada año. Es una enfermedad seria. Pero el hecho es que nueve de cada diez personas que se infectan con tuberculosis nunca muestran síntomas. ¿Qué está pasando aquí? Tiene tiempo que algunos investigadores empiezan a hacer experimentos de laboratorio para tratar de detectar qué es lo que está pasando en el cuerpo de estas personas. Obviamente, algo tiene que ver el funcionamiento del sistema inmune. El sistema inmune, acuérdese, está dividido en dos segmentos. La primera parte es lo que se llama el sistema inmune innato o sistema de complemento. Involucra una serie de sustancias de las que hemos hablado recientemente que están presentes naturalmente en la sangre y que se activan cuando algo inesperado e indeseable entra al cuerpo. Se empieza a producir una gran cantidad de cierto tipo de sustancias en la sangre, entre otras las famosas citoquinas, que son las sustancias que facilitan la inflamación y que son las que disparan la fiebre. También se producen algunas sustancias que se pegan, por ejemplo, a las paredes de bacterias y les abren un boquete y por allí se les salen las tripas a las bacterias y se mueren. La otra parte del sistema inmune involucra una colección de células que colectivamente llamamos glóbulos blancos, lo que se llama el sistema adaptativo, que es el que sabe aprender a atacar de manera específica algunas enfermedades. Es el sistema que entrenamos con las vacunas. El primer sistema es genérico y trata de pegarle con el mismo garrote molecular a cualquier cosa que se meta a nuestro cuerpo y es más o menos efectivo. Generalmente nos ayuda en los primeros años de existencia en lo que nuestro sistema inmune adaptativo comienza a funcionar bien. Este sistema inmune, que además es entrenado con vacunas cuando somos niños, aprende a defenderse de manera más específica contra la dipteria, la tosferina, el tétanos y un montón de otras enfermedades peligrosas. Bueno, la gente joven parece enfermar menos de COVID-19 grave, aparentemente, entre otras cosas, por su sistema inmune. La calidad del sistema inmune es mayor cuando una persona es joven y se va degradando poco a poco según crece en él. Pero esa no es toda la explicación. Hay un concepto que se maneja mucho en el mundo de la epidemiología, en el mundo de la investigación biológica en general. Se llama la dosis letal 50. Si usted quiere averiguar qué tan peligrosa es una bacteria, una bacteria que se toma por el agua, por ejemplo la bacteria del cólera, toma usted un montón de muestras de agua y en cada una de ellas va colocando una dilución diferente de una solución rica en bacterias. Si hace usted los números apropiados, usted podría decir, mira, en este frasquito de aquí hay un millón de bacterias por mililitro, en esta solución hay 100.000 bacterias por mililitro, en esta otra 10.000, 1.000. Tiene usted varios frasquitos con cantidades, densidades de bacterias diferentes y alimenta con eso a grupos de ratones. La dosis letal 50 es la dosis que mata a la mitad de los organismos expuestos a la gente infeccioso, venenoso, tóxico con la que está usted trabajando. Bueno, cuando usted le da a un montón de ratoncitos y les da lo que ya sabe usted que es la dosis letal 50 de bacterias de cólera a los ratones, y la mitad, aproximadamente la mitad se muere y la otra mitad no. Bueno, usted dirá, la mitad que no se muere se enferma y todo anda medio mal un tiempo y luego se cura, pero no. La mitad que sobrevive a la enfermedad sobrevive como si nunca hubiera estado expuesta a ella. No muestran síntomas, es muy raro que un ratón que va a sobrevivir a una cosa como estas muestre síntomas. Los ratones que muestran síntomas normalmente se mueren. Es decir, o se enferma uno gravemente o ni cuento uno se da que esté enfermo. Y esto pasa con muchos agentes infecciosos. No pasa nada más con ese tipo particular de bacterias. En observaciones realizadas en el campo lo mismo sucede. Y más o menos está pasando lo mismo con COVID-19. Hay gente que se infecta de COVID-19 y ni cuenta se da. Y gente que se enferma de manera grave. Hay un punto intermedio, la gente que sufre la enfermedad intermedia. Pero normalmente una persona que se infecta o no muestra síntomas o se enferma seriamente. Lo suficiente como para que llame la atención de un médico. Y las personas que se enferman más seriamente, algunas de ellas desarrollan la enfermedad más grave. Porque eso sugiere que debe haber algún mecanismo de protección que cuando funciona protege de manera perfecta al cuerpo y cuando no funciona no lo protege. Y ese mecanismo debe ser igual en animales como los ratones de laboratorio y en seres humanos. Porque el fenómeno se vea igual aunque las enfermedades sean diferentes. La gente asintomática sí se enferma. De hecho, si toma usted un paciente asintomático y le hace una exploración con rayos X de sus pulmones, va a ver las huellas del ataque de COVID-19. Sus pulmones están siendo atacados. Pero esas personas no tienen problemas para respirar, pueden hacer ejercicio, no tienen fiebre, no tienen escalofríos. Y al cabo de poco tiempo se recuperan sin problemas y la enfermedad desaparece. Y el daño en sus pulmones también desaparece. A la hora de ponerse a estudiar lo que pasa con estas personas, se encuentra que el sistema inmune se está defendiendo de manera mucho más suave en las personas asintomáticas. Esto suena raro, ¿no? Es decir, si una persona se infecta de COVID-19 y no desarrolla la enfermedad, es porque tiene un sistema inmune muy agresivo que pone en su lugar al virus. Pues no. Es exactamente al revés. La gente que no enferma gravemente tiene una respuesta inmune mucho más suave que la gente que se enferma gravemente. Recuerde que en el caso de COVID-19, como sucedió en su momento con la gripe de 1918, el aspecto más peligroso de esta enfermedad es la reacción excesiva del sistema inmune. Los pulmones enteros se inflaman como se inflama la punta de un dedo que ha sido picada con un alfiler. En la picadura de un alfiler o la púa de una planta, se forma una bolita de color rojo dolorosa alrededor del punto de la picadura. Esa zona se inflama. Si la inflamación es más seria, se inflama la punta del dedo. A veces el dedo completo. Y si pasa de allí, entonces sí asústese mucho y vaya rápido con un médico. Pero normalmente no. Normalmente la inflamación está muy localizada. En el caso de COVID-19 en pacientes asintomáticos, parece que esa inflamación ocurre nada más en los puntos de los pulmones en donde el virus está trabajando, pero el resto de los pulmones permanece libre de líquido, libre del fenómeno de la inflamación. Le decía que en el caso de la gripe de 1918, al igual que en los casos de COVID-19 muy graves, los pulmones enteros se inflaman como se inflama el lugar en donde se ha picado usted con una púa. Esto lo que nos dice es que el sistema inmune, al sobre reaccionar, puede estar generando un daño aún más grave en el cuerpo. Algo que ya sabemos por otro lado. Bueno, ¿qué está pasando aquí? La realidad es que apenas estamos empezando a adivinarlo. Un ejemplo en ratones. Y de nuevo regresamos al cólera. Los ratones asintomáticos sobreviven a la enfermedad sin que les produzca una molestia importante porque de alguna manera todavía no entendemos cómo funciona esto. La presencia de la bacteria dispara procesos en el cuerpo del ratón que hacen que se liberen las reservas de hierro que hay en el cuerpo. Nuestro cuerpo, el hígado tiene un papel importante en esto, guarda reservas de algunas sustancias fundamentales. Por ejemplo, guarda reservas de glucosa, que es la sustancia que actúa metafóricamente hablando como el petróleo para generar energía. Ese petróleo tiene que ser refinado para crear gasolina y la glucosa tiene que ser refinada dentro de las mitocondrias que hay en nuestras células para producir trifosfato de adenosina o ATP por sus siglas en inglés. Nuestro hígado guarda reservas de moléculas de glucosa pegadas unas con otras para formar una cosa que se llama glucógeno que de lejos hasta parece grasa que se almacena en el hígado y a veces en otras partes del cuerpo. Cuando es necesario, ciertas sustancias que entran en la sangre le disparan procesos en el hígado que hacen que el hígado libere glucosa. Y lo mismo puede pasar con otro tipo de sustancias, por ejemplo, o elementos químicos como el fósforo, el calcio. Nuestros huesos están siendo continuamente construidos y destruidos. Hay dos grupos grandes de células en nuestros huesos, los osteoblastos que están continuamente construyendo hueso, están haciendo más gruesas las espículas de hueso y están los osteoclastos que continuamente lo están destruyendo. Cuando el cuerpo necesita calcio o fósforo, que son dos elementos químicos muy abundantes en los huesos, los osteoclastos trabajan un poquito más de lo normal y liberan esa sustancia en la sangre. Y por el contrario, cuando es necesario tomar exceso de calcio, los que a lo mejor se ponen a trabajar más duro son los osteoblastos. Ahí está involucrada la vitamina D y hay un montón de otras cosas que considerar. Pero bueno, los huesos en cierto modo pueden funcionar como depósitos de fósforo y calcio en caso de que el resto del cuerpo los necesite. También hay moléculas que permiten almacenar hierro que es crucial para la fabricación entre otras cosas de la hemoglobina que es la sustancia que le da color rojo a la sangre y que sirve para transportar oxígeno. Si todos los días muchos glóbulos rojos viejos son destruidos en el hígado las moléculas rojas de hemoglobina pierden el átomo de hierro que tienen en el centro ciertos procesos moleculares dentro del hígado arrancan el hierro que queda guardado junto con otros átomos en el hígado y en otras partes del cuerpo y lo que era la molécula roja de glóbulo blanco al romperse se vuelve una molécula de color verdoso que es la que le da su color a la bilis esta sustancia junto con otras que son producidas por la destrucción de los glóbulos rojos viejos reciclados se convierte en esta cosa la bilis que es un excelente emulsionante es como un detergente que rompe las moléculas grasas los bloques de grasa que entran con la comida en bolitas pequeñas grasa que puede ser de origen animal o vegetal nuestro cuerpo recicla los glóbulos rojos una vez pero lo recicla y guarda el hierro bueno estos ratoncitos también tienen sus reservas de hierro y por alguna razón los ratones asintomáticos liberaron sus reservas de hierro estas reservas de hierro cuando usted suelta hierro en la sangre como parte de ese proceso se libera glucosa y esa glucosa junto con el hierro llega con relativa facilidad al lugar en donde se encuentran las bacterias que están generando esta enfermedad por alguna razón la presencia de estas bacterias en el tracto digestivo dispara un mecanismo de señalización molecular que hace que el ratón libere sus reservas de hierro y algo de sus reservas de glucosa ese hierro más la glucosa sirven de alimento a las bacterias peligrosas ah chihuahua pues está muy raro es decir el cuerpo del ratón atacado por la bacteria reacciona dándole de comer a las bacterias peligrosas si lo que pasa es que cuando las bacterias peligrosas se ponen a comer de más porque tienen mucha glucosa y hierro dejan de producir las sustancias que atacan al intestino y que hacen que el intestino se vuelva permeable a los líquidos internos del cuerpo normalmente en un ratón enfermo el cambio en la estructura molecular en las paredes del intestino hace que el intestino se haga permeable a los líquidos que hay en la sangre esos líquidos empiezan a salir forman la diarrea y el ratoncito se reseca se muere por 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 pérdida masiva de líquido pero esto no pasa con estos ratones que de manera automática disparan un proceso que le da de comer a las bacterias en el caso de los seres humanos empezamos a distinguir algunos procesos moleculares parciales que podrían explicar por qué hay personas asintomáticas a COVID-19 o a la tuberculosis o a o a la peste incluso todavía a diferencia de otros trabajos de investigación que hemos mencionado recientemente y que podrían rendir frutos en el corto plazo este descubrimiento va a más a un plazo mayor porque todavía nos falta por descubrir lo que parece ser una intrincadísima red de procesos de señalización molecular que hacen que nuestro cuerpo reaccione contra un atacante adaptándose a él en lugar de tratar de destruirlo y parece que en casi todos los casos si no es que en todos los casos de tolerancia a la enfermedad es este proceso de adaptación de tolerancia de no agresión lo que hace que el cuerpo sobreviva a la enfermedad a veces sin notarlo si llegamos a descubrir con precisión estos procesos moleculares y lo vamos a hacer porque ya los identificamos en otros animales entonces podríamos estimular esos procesos en las personas que no lo tienen de manera natural y podríamos llegar a desarrollar tolerancia a enfermedades para las cuales ni siquiera tenemos vacuna déjeme decirle que este fenómeno de la tolerancia a las enfermedades se ha detectado incluso en el SIDA hay personas que parecen haber vencido la infección de SIDA sin atacarla probablemente como consecuencia de un mecanismo como estos así que el hecho de saber que existe este fenómeno por sí mismo es algo muy valioso el hecho de saber por dónde comenzar a buscar su funcionamiento es algo muy valioso cuánto tiempo nos va a tomar convertir este conocimiento en algo práctico no hay forma de saberlo podrían ser diez años o podrían ser diez meses no sería la primera vez que algo que parece imposible de pronto se vuelve sorprendentemente fácil como consecuencia de algún nuevo descubrimiento es uno de los muchos motivos por los cuales es necesario apoyar el trabajo de los científicos en todo momento no sólo cuando hay crisis está usted trabajando de pronto aparece una cosa como estas que al principio es un dato curioso sigue investigando y a lo mejor encuentra usted más adelante que cierto tipo de sustancias que se podrían dar en una pastilla pueden estimular este proceso cuando existe una pandemia y de pronto antes de tener una vacuna o un tratamiento puede usted dar ciertas recomendaciones dietéticas incluyendo algunas pastillas a la población para que la mayoría desarrolle tolerancia a la enfermedad entonces aunque se enfermen estas personas no van a experimentar síntomas graves a lo mejor ni cuenta se dan que se enferman y aunque no tengamos una vacuna o un tratamiento quedamos protegidos esa sería una tercera ruta para vencer a esta y a cualquier otra enfermedad infecciosa en el futuro poco a poco la gente de talento que trabaja en laboratorios de investigación de todo el mundo no solamente encuentra soluciones prácticas contra COVID-19 que ya tenemos muchas en camino y muchas en prueba las vacunas por ejemplo y nuevos tratamientos esta gente también puede encontrar formas novedosas menos agresivas más creativas más naturales de enfrentar los retos del mañana esa gente que está de su lado está trabajando por usted por su familia y por el futuro de todos gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo ganem facebook enrique ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique ganem gracias gracias